Siempre he defendido el que haya un presupuesto en tiempo y forma en el Ayuntamiento de Cartagena precisamente para poder avanzar en la transformación social, en la transformación urbana que estamos desarrollando dentro de nuestro municipio. Como sabéis son 45 millones de euros los que están previstos con financiación propia y con financiación externa que movilicemos en este año en el municipio de Cartagena y ayer se celebró una super mesa de contratación donde se han iniciado algunas de las adjudicaciones, otras han culminado en concreto con 8 millones de euros en inversiones, lo que supone una quinta parte de los 45 millones de euros que vamos a invertir este año con 15 proyectos que ya se han aprobado y que muchos de ellos ya están adjudicados para que comience en poco tiempo la obra. Estamos hablando de proyectos tan importantes, por ejemplo de movilidad, como el que estamos visitando en esta jornada que es el carril bici de 6 kilómetros que va a conectar el polígono de Santana con el Albujón. Una medida muy solicitada por los vecinos de la zona puesto que se va a convertir en un carril bici pero que en la práctica va a funcionar como una senda ciclable, también peatonal, con zonas de sombra, con pasos de peatones incluso inteligentes y con algunas mejoras que ya había pedido el presidente de la Junta Vecinal y todos los vecinos que vamos a aprovechar para incorporar en este proyecto. Pero también hemos resuelto la inversión, por ejemplo, del Hotel de Asociaciones que va a ir en el Colegio de San Francisco Javier en Los Barreros. También hemos resuelto otros proyectos de movilidad como es el aparcamiento disuasorio en Severo Ochoa. La Casa Rubio, la segunda fase, que son cerca de 2 millones de euros, en este caso también se ha resuelto. La iluminación monumental del Foro del Molunete, también la accesibilidad al Castillo de la Concepción. Como digo, son 15 proyectos fundamentales para la transformación que estamos desarrollando en Cartagena. Y para la mejora de los servicios públicos también, porque hay otra serie de contratos que mejoran la calidad de los servicios públicos. Por tanto, el Ayuntamiento de Cartagena tiene estabilidad. Los funcionarios municipales están haciendo un sobresfuerzo, porque llevar a una mesa de contratación 15 proyectos y 8 millones de euros, sin duda, es porque el Ayuntamiento está siendo útil y está funcionando. Y estamos ejecutando desde el principio de la legislatura los proyectos a los que nos hemos comprometido. Bien, pues hace dos años tuvo lugar aquí en Miranda una reunión de la Agenda Urbana Cartagena 5.0. En esa reunión, en representación de muchos vecinos de Miranda y de la Albujón, hice la propuesta para que Santana fuese unido con Miranda y la Albujón a través de un carril bici, una senda también peatonal. Una petición, como he dicho, muy solicitada por los vecinos. Esa propuesta fue tenida en cuenta por la Oficina de Proyectos Europeos y por nuestra alcaldesa, Noelia Arroyo, y bueno, pues al final se ha materializado ya en un proyecto que va a ser realidad dentro de muy poco, pues para el beneficio de todos los vecinos de estas dos diputaciones y también de Santana. Un carril peatonal que, bueno, incluye muchas mejoras, pasos de peatones inteligentes, zonas picnic y, bueno, pues un vial que a día de hoy, pues los vecinos, pues tenemos una práctica deportiva de bastante senderismo y, bueno, pues se va a aprovechar bastante en todo lo que es esta antigua carretera nacional 301, hoy de titularía municipal, pues para que los vecinos, pues, hagan deporte en este vial de una manera más segura. Gracias.